¡Suscríbete al canal! La cual la saqué de Twitter o la saqué de algún foro Ya que realmente esta es una información de las cuales yo quiero tocar el tema Ya que pues bueno, ustedes saben que yo les traje un video anteriormente Hace más o menos como un mes El cual fue titulado El cual fue titulado Minecraft Peace, Noticias de Minecraft Peace 0.14.0 F3 y Comandos Realmente esta era una información la cual nos la dio nuestro dios Trollazo Chechi Troll de Trollers Si, nos la dio nuestro queridísimo desarrollador Trollazo Chechi El cual nos dice que a él le gustaría mucho que se implementara el F3 Ya que pues bueno, quería saber a cuantos FPS le iba al Minecraft Realmente era un poquito así como que me gustan pero a la vez no me gustan Porque dijo que a él no le gustaban nada de las coordenadas No le gustaban esto de en qué bioma ni las hits de que se supieran las hits Realmente Minecraft era un juego en el cual si tú aparecías en este mundo pues hacías en ese mundo Y si no te gustaba creabas otro Pero realmente todas las hits eran diferentes y que no se pasaran esas hits Él es lo que nos dio a entender Realmente esta noticia yo se las quiero traer porque realmente actualmente supongo yo que la 0.14.0 estará lanzándose en un mes o dos meses como máximo Y actualmente no nos han dicho nada de los comandos Cabe recalcar que la 0.14.0 con lo que todos los spoilers que nos han dado por Shuler y en algunos foros Cabe resaltar que la 0.14.0 le dará un gran paso a Minecraft Pero realmente los comandos son unas cosas realmente muy necesarias en la 0.14.0 Ya que pues bueno, se implementan muchísimas cosas como por ejemplo la cual nos la dio un desarrollador Creo que fue Daniel la cual nos dice pues que simplemente la 0.14.0 ya se podrán abrir cofres en creativo Entonces acá está el punto ¿Nos tendríamos que salir de nuestro mundo para empezar en creativo y poder guardar cosas en ese cofre? Realmente esto creo que ya al paso del tiempo sería muy pero muy fastidioso Realmente si solo se podrían agregar unos comandos y realmente pues ya un par de comandos Si ya nos pasamos a creativo y de survival Y esto sería mucho más eficaz que estar saliendo unos del Minecraft, del mapa Y tener que entrar otra vez a survival y para pasarnos a survival a salir nosotras para creativo Realmente esto se torna muy fastidioso Y realmente si, esa es la noticia que les traigo el día de hoy En conclusión les quiero decir chicos que si no nos dicen nada pues realmente yo voy a estar subiendo un video O si nos dan alguna información de los comandos pues ya saben que ustedes que el tío Willy siempre informa Entonces chicos comentenme por la parte de los comentarios que piensan ustedes Si el comando o el F3 estará en Minecraft P0.14.0 Entonces chicos denle click en alguna de las imágenes que estarán viendo por la parte de la pantalla Y si están en dispositivos móviles se los dejo aquí abajo en la descripción Entonces como siempre en la descripción van a tener todas mis redes sociales Van a tener mi tour y van a tener mi touch para que vayan y me sigan Así que bien Dicho todo esto espero que sea un nuevo canal Nos vemos en un siguiente video ¡Chau!